Ahora me ven brillando más, con un flow sobrenatural Dinero, dinero, quiero más, voy pa' la cima, voy y no les voy a bajar Ahora me ven brillando más, con un flow sobrenatural Dinero, dinero, quiero más, voy pa' la cima, voy y no les voy a bajar Pay attention, te está hablando un motherfucking OG They love me, por internet y Facebook me envían emojis Me tomo un tiempo ubicarme y hacer dinero Me fui de perra y comencé a ganar dinero You damn right, you little men don't got it like that You damn right, como menos ninguno hacen rap Ahora soy dueño de un imperio, hijo de puta, what's up Soy Lucho Sly and Daddy, fuck, 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 son cabrón Estos majones Gucci salieron como en 7.50 Son las 5 y 30, ando en la GL, 4.50, feeling like Pa' el carajo el respeto de gente, mierda Mejores que entiendan que antes que ve ni en el toso y la jodienda Vivo rap como rap, respiro rap Cuando escribo rap, derribo nidos de víboras Terricolas de esta galaxia, soy un garcía Como Batista, salí de nuevo a la conquista Y aunque no quise, antes que aterrice, haré que la piel se te erice Chorro de lombrices, le prendo a todos los que me maldicen Cigate y sepa lo que contradicen Fuck around and get your ass missing You better listen, I'm a boss Se escucha cuando suena mi voz Si no sabías de mí hasta ahora, homie, now you know Volvió Mendoza, diriqueando en el rescate del rap El superhéroe millonario, díganme Tony Stark I'm back Ahora me ven brillando más Con un flow sobrenatural Dinero, dinero, quiero más Voy pa' la cima, voy y no le voy a bajar Ahora me ven brillando más Con un flow sobrenatural Dinero, dinero, quiero más Voy pa' la cima, voy y no le voy a bajar Yo en esto no voy a bajarle por nadie De la calle vine con más hambre Facturo y casi nunca tengo que bajar ni pa'l banco Rappeando tengo el rango más alto Yeah, my shit is sick Raperos piensan que tienen letra Hasta que suena lo nuevo del C El debut fue liga pa' mí Y aunque aún no tengo Grammy Mi rapa solta con más fuerza que la de un tsunami De gambino a gambino Tú eres el loco chino Cógelo suave pimo O si no te lastimo Yo tiro siempre genuino Tú suenas de retiro Con este ice en mi cuello Me siento como un pingüino I'm fluttered, el fucking diamante del norte Y tengo un flow que mete más miedo que es el mamostre No tienen letra pa' que el pendejo tumba el fronte Cuando está hablando el rey del rap Mejor que se comporte Esto se les complica Lo malo que me desean se multiplica Y no viven bien Yo veo en su rostro Cuando me saludan con fuerza sonrisa Ese heredito Ese Ahora me ven brillando más Con un flow sobrenatural Dinero, dinero, quiero más Ven pa' la cima, voy Y no le voy a bajar Ahora me ven brillando más Con un flow sobrenatural Fuera del planeta Dinero, dinero, quiero más Ven pa' la cima, voy Y no le voy a bajar Yo, yo Tremendo A.K.A. Bandolero Ceja Yeah Alex Rosa Claren Pye, baby DC Nel Flow We here Matando el rap Fucking clean Y already know Que hay los records, yeah Yeah Viste el silencio Dímelo, get out Vamos rompiendo Yeah 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 Gracias por ver el video.